Hey, cambió mi vida así, mi forma de pensar Cambió la manera en la que me tenía que comportar Los hijos no, siguen los consejos, siguen tu ejemplo No le regales la play, mejor regálale tu tiempo Eso es lo más bonito que siempre le podrás dar Lo más difícil de llevar a casa es la felicidad El dinero viene y va, teniendo las cuentas a cero Me siento millonario cuando me dices papá te quiero Contigo todo es diferente, sin darte cuenta me llenas de paz la mente Cien mil canciones yo te puedo escribir Y serían pocas pa' explicar todo lo que siento por ti Contigo todo es diferente, sin darte cuenta me llenas de paz la mente Cien mil canciones yo te puedo escribir Y serían pocas pa' explicar todo lo que siento por ti Tener que ser un buen ejemplo para él me hizo mejor Superarme día a día siempre en cada situación Me dejaré la vida incluso pa' que seas mi mejor versión Pero tú crece tranquilo que de eso me encargaré yo Que si te caes siempre estará a mi brazo para levantarte Si tienes problemas hijo siempre estaré pa' escucharte Cuenta conmigo si me necesitas yo podré enseñarte Que no es malo caerse, lo malo es no levantarse Bajaremos al parque a jugar hasta que anochezca Pero por favor, tan rápido no crezcas Hace poco ni andabas, mucho menos podías correr Y ahora juegas al fútbol mejor que el propio Mbappé Cada mañana cuando te llevo al cole y me despido Quiero que siempre recuerdes lo que te digo al oído Nuestra frase esa que siempre tendrás que recordar Los hombres no roban y siempre dicen la verdad Eso es mi nene, que orgulloso estoy de ti Te miro cada mañana, eres mis ganas de vivir Te enseñaré a ser un buen hombre, te enseñaré mil cosas más Pero lo más importante, tú me enseñaste a ser papá Pero papi, yo no te enseñé a ser papá Si yo era un bebé, no te podía enseñar Aquí hay algo que no entiendo, me lo tendrás que explicar Tranquilo que cuando crezcas, lo comprenderás Contigo todo es diferente Sin darte cuenta me llenas de paz la mente Cien mil canciones yo te puedo escribir Y serían pocas pa' explicar todo lo que siento por ti Contigo todo es diferente Sin darte cuenta me llenas de paz la mente Cien mil canciones yo te puedo escribir Y serían pocas pa' explicar todo lo que siento por ti No quiero que crezcas, pero eso es ley de vida Tengo tantos momentos guardados Que no se olvidan cuando no la encontraba Tú me enseñaste una salida Sin darte casi ni cuenta Me salvaste la vida Qué bendición estar en casa juntos Viendo películas En vez de estar en discotecas con gente ridícula Estos momentos te los juro No los cambio por ninguno Despertarte pa' ir al cole y prepararte el desayuno No te prometo estar el resto de tu vida a tu lado Pero si el resto de la mía ha jurado Todo lo que hemos pasado Nadie nos ha separado La vida es dura, difícil Pero tú eres mi soldado Te quiero mucho, hijo Yo te quiero más Oye, pero qué pasa, Eric Déjame acabar No, ahora me toca a mí decirte que te amo Gracias por ser mi padre Y por todo lo que me has dado Yeah Contigo todo es diferente Y sin darte cuenta me llenas de paz la mente Cien mil canciones yo te puedo escribir Y serían pocas pa' explicar todo lo que siento por ti Yeah Contigo todo es diferente Sin darte cuenta me llenas de paz la mente Cien mil canciones yo te puedo escribir Y serían pocas pa' explicar todo lo que siento por ti Buena toca Buena esa